Cambiamos de asunto, les hablamos ahora del inicio de la recuperación del bosque de la ribera en el meandro de las norias en el término municipal de Orihuela. El concejal de medio ambiente Miguel Ángel Fernández ha informado que se va a iniciar la recuperación del bosque de ribera en el meandro de las norias de Orihuela el próximo 13 de abril a partir de las 10 de la mañana a través de ANSE, Asociación de Naturalistas del Suroeste, con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela y de Hidraqua. La actuación consiste en la eliminación de especies invasoras como la caña y su sustitución por especies del bosque autóctono de ribera. De este modo se incrementará la biodiversidad del río que podrá actuar como un verdadero corredor ecológico. Tal y como recordó Fernández, esta iniciativa es fruto del convenio de colaboración firmado el pasado 28 de diciembre entre los ayuntamientos de Orihuela, Beniel y Murcia con ANSE en el establecimiento de un bosque de ribera interautonómico planteando diferentes marcos de colaboración con el objetivo común de establecer un bosque de ribera que una vez finalizado tendrá una longitud aproximadamente de un kilómetro lineal y unos 600 árboles y arbustos autóctonos. La plantación se realizará en un tramo de unos 150 metros lineales y se utilizarán especies de ribera como álamo blanco, sauces, adelfas y taray. Previamente se habrán desbrozado las cañas con maquinaria y se habrá hecho la apertura de los hoyos. Posteriormente a la actuación serán necesarios realizar nuevas tareas de desbroce hasta que la vegetación de ribera desplace y sustituya a las cañas. Miguel Ángel Fernández invitó a todos aquellos interesados en esta actividad de recuperación del bosque de ribera en el Meandro de las Norias en la que participará la Asociación de Scouts de Alicante Internos del Centro Penitenciario de Alicante y Plantilla de Hidracua y Familiares. Gracias por ver el video.